Si acabó, ya no hay más Terminó el valor de molestar Esta boca que no aprende de una herida He dejado de hablar El fantasma de la soledad Ahora entiéndome Dijiste que nada es eterno Y solo queda Subir otra montaña Que también la pena Se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentar al mundo Que de amor también se pueda vivir Mi amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentar al mundo Que no importa Nada más Esta humilde canción La que está arrancándome en amor Va llevándome al latido diferente Y corre por mis penas Y corre por mis penas La música de un alma libre Y sin cadenas Sin luz que nunca perseguir Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentar al mundo Y que sentar al mundo Que de amor también se pueda vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a respirar Porque vuelvo a respirar profundo Y que sentar al mundo Y que sentar al mundo Que de amor también se pueda vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentar al mundo Que no importa nada más Y que sentar al mundo Que no importa nada más